Muy buenas con todos, somos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, de la Facultad de Educación, Escuela Académica Profesional de Derecho y Ciencias Políticas. En el curso de Ecología y Recursos Naturales, venemos a presentar nuestro siguiente tema titulado El Estado como Recurso, Mediador y Actor, Comprensión de las Políticas Locales y Globales de la Minería Aurífera en Krijistán. Nuestro grupo se llama Abogados Libertarios, integrados por las siguientes personas Amaleque Caña Arriaga, Marleta Tatián Loaiz Avilca, Jenny Silva Garfias, Yogaida Keybenit, Antezana Barragán, Aleir Danza Lima Rodríguez, Jorge Gerson López Tapia y por último mi persona Giovanni Elber González Amayú. Antes de empezar con la introducción y posteriormente a tratar el tema, daremos a repasar el losario, unas abreviaturas, citlas o términos usados en el siguiente texto. Uno de ellos es el Estado, que como tal es una organización sociopolítica de una nación que comparte un territorio y una historia en común, que también es ente político capaz de crear derecho. Tiene la facultad para establecer las normas en la sociedad y garantizar su cumplimiento. Kyrgyzstan es un país sin acceso al mar ubicado en Asia Central. La región montañosa de Tianshan cubre el 80% del país, en estos aspectos Kyrgyzstan suele ser muy reconocida como la Suiza de Asia Central. La industria extractiva son aquellas que se dedican a extraer los recursos del subsuelo y posteriormente a explotarlos. Dichos recursos son minerales, gases y petróleo. Se trata de una plataforma muy importante para obtener materias primas con una finalidad industrial o alimentaria. El oro, en este caso sería un metal que está presente en la corteza de la Tierra, pero en poca cantidad, con tonalidad amarillenta y brillante, que consigue conservarse sin sufririmiento mediante cambios, gracias a los reactivos químicos. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, sociales y culturales, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. La actuación, la palabra se refiere al ejercicio de funciones. Un funcionario público tiene que actuar de determinada forma para cumplir con sus obligaciones. Y por último, la minería. Es una actividad económica que permite la explotación y extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. A ver, dando inicio con la introducción. En el presente trabajo vamos a hablar o proyectar lo que sería el sector del oro que califica las funciones del Estado en Kirgiztán, como también su relación con las industrias mineras y como esta extracción de oro mediante el descubrimiento de los funcionarios del Estado y que sin esa extracción estarían sin investigación y análisis del Estado. Las corporaciones que operan en Kirgiztán han sido objeto de conflictos políticos antes, durante y después de los levantamientos nacionales en los años de 2005 y 2010. También veremos cómo es que el Estado es incapaz de mantener la seguridad y el Estado de derecho a los fines de la inversión extranjera directa y cómo éste se denota de manera débil referente al Estado. Sin embargo, se puede decir que estos juicios dicen que muy pocos son las funciones reales del Estado entre las industrias extractivas globales y las fuerzas políticas locales. Respecto a las ideas centrales, nos dividimos en tres sectores, comenzando con las tres funciones del Estado. En primer lugar, el Estado como una fuente de rentas para los funcionamientos que otorgan y rescinden licencias a cambio de pagos formales e informales de inversionistas extranjeros, refiriéndose principalmente al sector minero. En el segundo lugar, el papel de los funcionarios que representan al Estado en mediación del acceso a inversores extranjeros y la participación de actores estatales en esquemas funcionarios y extraterritoriales. Y por último, el Estado como ejecutante de su condición de poder soberano, que aún reclama el monopolio de la violencia legítima a pesar de su incapacidad para prevenir levantamientos y garantizar el acceso promedio a su territorio. La minería orífera y medición estatal, el caso Kuntor. El oro como tal, pues el mineral, es una pieza central de la economía nacional de Kirgistán, siendo su principal producto de exportación, representando aproximadamente el 30% de las exportaciones totales. Kirgistán es el tercer mayor productor de oro de las comunidades de estados independientes, mayor conocido como CI, después de Rusia y Uzbekistán. La minería Kuntor es el activo clave en la economía de Kirgistán y un objeto continuo de controversia sobre su propiedad y el presunto uso de vehículos extraterritoriales que lavan para lavar pagos corruptos. La Academia de la OCE, la Organización para la Seguridad y la Coordinación Europa, sugiere que Kuntor ha sido el principal foco de corrupción. Estas acusaciones se refieren no solo al mayor proyecto de oro de Kuntor, sino también de otras zonas mineras. El desempeño estatal cuestionado, la perspectiva de activistas locales y empresas mineras extranjeras. En Kirgistán, a pesar de ciertas incertidumbres que continuamente se propagan día a día, el estado sigue siendo una institución atractiva para la mediación de ese tipo de conflictos, incluso si no se cumple constantemente. Sin un mediador consistente de licencias y un desempeño estatal convincente, la minería orífera sigue siendo un entorno caracterizado por inversionistas inciertos en licencias y activos. Al recibir la licencia estatal, los mineros también enfrentan resistencias sociales debido a las debilidades en la mediación y actuación estatal. Además, las empresas extranjeras terminan recurriendo nuevamente al estado para que les brinde asistencia para resolver problemas sociales que obviamente el estado no puede brindar, pero sin los cuales las empresas no pueden realmente funcionar. La difusión del poder político-económico continúa complicando su sistema clientilismo e impidiendo el surgimiento de una sola pirámide. Si bien el estado, como actor colectivo putativo, continúa siendo el vendedor de licencias en el mercado global y el mediador formal del acceso internacional, simplemente no logra afirmar su voluntad a nivel local. Y por último, ¿qué conclusiones podemos sacar de lo anteriormente ya presentado? de que el estado es el sector de la minería aurífera de Kirquistán es una fuente de rentas y mediador de derechos, en teoría incierto, para extraer y monetizar bienes públicos, a menudo a través de vehículos extraterritoriales para lavar pagos corruptivos. La impugnación, la fragmentación y la actuación del estado indica que no existen simplemente a priori, sino que es una forma que a través de las funciones del estado mediante o este siendo recursor, mediador, ejecutor. El tercero sería de que el estado, como depositario del poder político, debe conservar su atractivo como bien afectivo, normativo y como mecanismo para dividir el botín. Y por último, la soberanía del estado debe ser reafirmada constantemente y extintamente, de manera coercitiva, por aquellos actores nacionales y locales que mantienen una posición social y la autoridad política para actuar en su nombre. Muchas gracias y hasta la próxima.